Si yo le pregunto a la gente de YouTube ¿Es acaso Metallica la mejor banda de la historia? Creo que nadie me puede refutar algo en contra, ¿verdad? Te van con una DC, no sé Una Slim, no, 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 no amigo, nadie me puede decir absolutamente nada al respecto No sé qué opinan ustedes Estábamos en esto, amigo Estábamos en que tenemos que traer a Lisandro Martínez o Araujo Por lo cual voy a proceder a hacer una poll en Twitch Ah, igual primero tenemos que vender alguno, amigo, porque no tenemos plata Primero tenemos que dejar que pase el tiempo y vender alguno Pero mientras voy a ir haciendo la encuesta Aquí entraemos Lisandro Araujo Mientras vamos a seguir avanzando hasta que, nada Sé, boludo, hasta tener un poco más de plata Porque con 77 palos para mí no entramos a nadie, pero bueno Sale Movi, se va, préstamos, se va Y boom, no, perfecto, listo Seguimos Vamos a seguir Y vamos a ganar todo Ahí vengo, tengo carajo ¡No! Se va Camuel Pará, 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 se va Camuel Pero 45 palos es muy poco, boludo Listo, Elia Ferrari ya cambió la posición Este pibe quiere jugar al fútbol Este pibe vino para jugar al fútbol Cambiar posición Pero claro El último 10, amigo El Tano Ferrari Y vamos a darle plan también ya que estamos Que patea el arco Que patea el arco Escuchame Vamos a mandar a préstamo al Peque El Peque salimos Me va a hacer un gol, amigo ¿Estamos de acuerdo que me va a hacer un gol jugando para el Stoke? Bueno, 45 palos, vamos a negociar Bueno ¿Tienen algo estos burros? Que pedía Justo me lo sacaron, boludo Gracias, Rijo Sergio Gracias por la super ¡Pampa! ¿70 quieren que le pida? ¿71 le sacamos? Ganó Lisandro Pará, pará, pará Encuesta finalizada Ganó Lisandro el 57% de los votos Mientras el 43% de los votos Según la gente de Twitch ¿80 mínimo dicen? 78 Es el Manchester City Che, Guardiola, escuchame una cosa Mirá Porque este se hace que sabe de fútbol ¿Viste? No sabe quién es el campeón sudamericano El pelotudo ¿Eh? Guardiola, gallina, hijo de... Palmeiras es el campeón, boludito Y anterior también Y el anterior se lo c***o a River Con doblete de Gabigol Tarado Si querés mirá un poquito de fútbol Vení te explico, tarado Eh, le pido 78 ¿O no? Sí, vamos 78 Si se enoja, se enoja Chupame la dos huevos Guardiola, ¿qué digo? Uh, el Atlético Madrid lo quiere al franco argentino Luis Oligol Mirá, antes... No, nos llegó una oferta de 88 Ah, no, no van a pagar nada, amigo No van a pagar nada 100 palos Al Atlético Madrid le saco 100 palos, eh Tampoco lo voy a regalar, amigo 19 años, 82 de media, boludo 2 de carne 4 de choclo, 5 de carne 1 de choclo, 9 de carne 1 de carne, 7 de choclo 5 de carne, 5 de choclo 5 de choclo, 5 de choclo 1 de choclo, 2 de choclo 5 de choclo, 5 de choclo 5 de choclo, 5 de choclo 5 de choclo, 9 de carne 1 de carne, 7 de choclo 5 de carne, 5 de choclo Bueno, no, me parece un montón 200 me parece un montón 101, mínimo 100 Para mí también estoy en la base de 100, 115, boludo No, 130 había... Pará, pará, pará 130 habíamos pedido antes 130 habíamos pedido antes y no nos dieron nada Vamos a darle un poquito menos 125 ¡Ah, pará! Esto tienen al 10 Esto tienen al 10, boludo, al 10 que nos interesaba ¿No tenían al 10? ¿Al muerto ese? Lo vendieron, boludo, me mato ¿No tenían al 10? ¡Acá está! Tienen a este, boludo ¿Qué hacemos? A ver, centrales, ¿qué tienen esto? Josema, pasa que están viejos La realidad es que están viejos ¿Vamos por este? ¿El pibe Musiala? Y te voy a dar... ¿Cuánto le damos arriba? Musiala y ¿cuánta plata? Mano a mano, para mí no me lo aceptan mano a mano Ya de por sí hay 30 millones de diferencia, boludo Así dicen No va a decir que no, amigo ¿Le ponemos una cláusula por las dudas? Vamos a probar, vamos a probar así Un hand to hand Tranquilo igual, amigo Tranquilo Tranquilo porque va a llegar Va a llegar una buena oferta Salimos y se va ¿Cómo vienen los pibes? Che, le tengo fe a... A losito No, ¿a quién le tenía fe yo? A losito era, ¿no? Sí, a losito Johnson Almirón 15 palo Chao 17.500, pa Bien, 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 bien Se va de Paraguay, Anguán Bien, bien, bien Carboneros 65 palo que iba a dar igual Se fue Almirón, señores Se fue Almirón Y me parece que tenemos para comprar al central, eh ¿Quién había ganado? Licha, ¿no? Es que no lo van a vender, amigo Para mí No lo van a vender No lo venden No venden a Elisandro, muchachos Así que tenemos que ir por Araujo ¿Qué más caro? No voy a vender a Pieper, boludo No, no voy a vender a Pieper Para mí es Timber, Araujo Y Pieper en el banco Necesitamos tener un buen central, boludo Para, ¿cuánta plata tengo? No me fijé, amigo Tengo 93 palos ¿Vos decís que por 93 palos lo sacamos? A mí me parece que no, eh 96 ¿El cuti termina contrato? Pero necesito ahora al jugador, amigo Necesito ahora para... No el año que viene El año que viene lo vamos a tener a buen día Nah, no termina contrato, amigo Vamos por Uruguay Se conoce, hizo inferior Y inferiores en el Peñarol con Alonso Che, si lo ofrecemos... No, basta Después lo vendemos Lo vendemos aparte, amigo 66 Es muy poco, ¿no? 66 Al ojo ¡No! ¡Estás loco de la cabeza! ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué le pasa, boludo? Me están doledando Que estás jugador Papá, ¿qué querés, boludo? Te me saques y boludo 69 Pará, ¿trollé? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? ¿Cómo te... ¿Qué pasó? Masterclass absoluta de Pipo ¿Cómo le pagamos 69, Pablo? Este para mí se buggeó, eh Esencia... Sí, sí, papá Che no cobra mucho 87 y 7 No, pero me estás pidiendo Mucha prima, papá ¡Jueee! Entra directamente Te lo digo ya Ahora vamos a poner los números Y toda la bola, tranqui Me sirve, boludo Central de 85 Me sirve una banda Este lo quiero vender a la mierda, boludo Les Melú Bueno Ahora falta vender a Canwell Y Olivera No, pero Tim... 90 palos por Timber, amigo No, no lo voy a vender No lo voy a vender Rayica no sé si se va Canwell, 45 palos del Olympique de León Grecia no voy Bueno, a ver, Canwell Y yo lo quiero vender Te voy a ser sincero Yo lo quiero vender ya a esta altura, amigo 71 ¿Les va a 71 o es mucho? 70, decís Es mucho, 70 Pedí 65 Pero es poco Tampoco lo quiero regalar, amigo 68 40... Vale, pero esto no se juega en nada, amigo Escuchame 69 69, 69 Si cerramos el otro por 69 Nah, esto no van a bajar, amigo Los Spurs Bueno, esto lo ponen Esto lo ponen Esto lo ponen Con esto negociamos Tranquilo Más de 55 No le sacás Está bien Está bien, Ángel Escuchame 66, 300 Puta, boludo No sube nada, amigo No, no le quiero pedir un jugador No le quiero pedir un jugador Bueno, 60 60, amigo Y lo estamos regalando No, no Listo, listo, listo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Che, arranca la liga, ¿ah? Hay que poner los números Se va a ir, tranquilo Tranquilo que se va Tranquilo que se va Tranquilo que se va Mirá, mirá, mirá Che, el Wolves La teca, amigo La pusieron los El Napoli también Da, igual no dan nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo No, con el Napoli no quiero no ser Quiero no ser con el Wolves Que por lo visto no sé qué pasó, amigo Apareció Binomo Y le puso la plata Y se compró el club Porque están pagando 65 Ojo que Olivera Se puede volver a encontrar Con Carbonero en Wolves, eh ¿Estamos para esta? ¿Estamos para esta? Estamos para... Resto y para esta ¡Va! ¿Sí, no? ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, sí, 100 palos 100 palos, boludo 100 palos 100 palos Por eso estoy muerto, boludo Che, ¿y a quién compramos Con 100 palos, boludo? Me traigo a Penaldo, boludo Che, igual parás Parás, parás, parás Vamos a poner los números Estos se quedan como están McCollum ¿Está bien? Timberland ¿Qué número usa Araujo En el Farsa? ¿La 6? Araujo, Barcelona Ah, la 4 usa ¿Quién usa la 4 en nuestro equipo? ¡Oh! No sé quién es, amigo Vamos a la 4 Che, yo... Amigo, escuchame una cosa Yo entiendo que el 16 Es un dorsal histórico Pero no lo ves al loco Norman Con la 5, amigo Para mí es... Para mí es... Tiene que tener la 5, ¿no? ¿No lo ves con la 5? ¿O con la 6? Y la 6, viste que tiene una mística Le dejo la 16... Perdón, perdón, perdón Le dejo la 16... ¡Ah, la 22! La 16 tiene mística No, no, no La 16 tiene mística No, no, vamos a dejar la 16 Perdón, perdón Casi te lo leo, amigo Eh, a Cross vamos a darle... ¿Quién usa la 8? Gordona, ¿no? Ferrari Uy, boludo Hay un olor a que Ferrari heredó la 10 Hay un olor a que el Tano Ferrari heredó la 10 No sé si la escuchaste esa Esto ya es demasiado Pasa que Panchito es Panchito, amigo Pará, ¿le cambiamos el número a Anthony ¿Le damos la 7? ¿O no? Tengo miedo de cagarla y que se mufee todo, boludo ¿La 11 quieren que le dé a Anthony? La 11 de María Pero la tiene el Placheta, la 11, amigo Tiene la mística copera La 7 de Bellini, pero, boludo No, ¿sabes quién tiene la 7, amigo? ¿Sabes quién tiene la 7? El ecuatoriano, amigo Juliáncito Pinto Juliáncito Pinto tiene la... Sí JP7, amigo ¿No lo ves a JP7? El suizo Está la 6 libre, amigo Necesito un... Necesito un Xavi La 21 Me sirve la 21, ¿oh? Se le damos la 21 La joya Pero Camará Me parece que Camará la 32 está bien ¿Le damos la 6 a Camará? Yo se le daba al loco Norman la 6 Es nuestro Xavi Pero bueno, la 16 tiene la mística Pero la 32 de todas formas Es un número de delantero, amigo Y yo se lo doy al Tano No, no No, no El Tano va a usar la 99, amigo ¿Dónde está el Tano? El Tano va a usar la 99 Nos vamos a darle un número Tipo re italiano Esos que usan en la serie A, amigo ¿En qué año se estuvo en el padrino? 72 Justo estaba, ¿no? Ya está, listo El padrino Bellini, boludo ¿A qué le damos la 5? Amigo, la 5 es un número que se tiene que usar ¿Se la damos al otro Tano? Este Sí, 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 sí Amigo Zidal usaba la 5 Y era enganche Ahora vamos a renovar el contrato Tranca, tranca Los contratos los vamos a renovar ¿Cómo viene esto? Calendario Ah, tenemos un arranque tranca Un arranque light Bueno, y acá ya se empieza a picar un poquito Tenemos un arranque light Yo le voy a jugar al Leeds, amigo Quiero, es el debut, amigo Es el debut de nuestra cancha Le quiero jugar Olivera no Escuchame, juega el Tano Verá cuánto le falta Verá la p***, parió, boludo Juega el Tano de titular ¿Le damos una chance? No era ese, ¿no? ¿Cuál era? Este, Bellini ¿La Europa League? Para, para, para ¿La Europa League? ¿Decía Europa League? Me vuelvo crazy Como el loco Norman No, hijo de p*** No decía nada Ah, troleado p*** Ah, ¿viene el sorteo? Vamos a esperar el sorteo No me importa, amigo No me importa No me importa Quiero jugar Vamos, 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 eh Uh, ¿quién es? El loco, el loco ¿Cómo quién es, Juan? El loco, el loco, el loco Hay esperanza, ¿eh? Saben que puede ser El último campeonato Del loco De las Danes ¿Cuánto señor tiene? Ah, bueno Me hago marrón jugando El League de Bielsa El poderosísimo League de Bielsa Bien, Araujo Uh, uy Porque es la primera Porque es la primera Porque si no sabés Que lo tenés que echar Sabés que lo tenés que echar No te hagas ese pelotudo Bielsa antifútbol, boludo Uh, lo comieron, el loco ¡Eh, eh, eh, eh! Sí, el duelo Rafinha Versus Anthony, boludo El duelo de los SIF del FIFA ¿Es zurdo o derecho, Araujo? ¡Ah! El primer gol de la temporada Lo tiene que hacer él Tranquilo, tranquilo Dice Menos mal que no le sacamos La 18, amigo Está muy cariñoso ¡Mirá a Toni Kroos, boludo! Toni Kroos nunca tuvo Tanta sangre en su vida Tengo una gana Tengo una gana que el padrino la meta ¡No, el padrino Voy lleno y le ganó la espalda! ¡La bajó el padrino! ¡Biumba! ¡Ay, para qué, Juan! ¡Para qué, Juan! Como come el lich, amigo ¡Araujo! ¡Araujo! Salimos jugando, ¿eh? Acá Ah, esto es fútbol sexual, amigo ¡Ay, la troleaste a Anthony! ¡Bien, Anthony! ¡Te banqué siempre! Y va el padrino Y va el padrino ¡Para esa mierda, Bielsa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, pensé que era el padrino! ¡El padrino! ¡El padrino! ¡El padrino! ¡El padrino! ¡El padrino! ¡El padrino! ¿El padrino? No No es el padrino No, sí Tiene un cañón en la gamba Tiene un cañón en la gamba Esto es sexo total, amigo Esto es sexo total, ¿eh? De ahí es muy difícil que falle De ahí es muy difícil que falle Y todavía la misma pelotudez Cómo le gusta Mamita, boludo ¡Qué primer tiempo! No sé si es zurdo No sé si es derecho Este pibe, amigo Aténdelo ¡Bien! El divo Ah, no La pelota que puso El maldito italiano Es que es un tipazo, amigo Anthony Anthony es un tipazo Quiere que el vestuario esté bien, boludo No, basta Basta esta mierda Por favor Todos festejan igual El homenaje a Ronaldo ¿Te acordás cuando se me pagaba la compu Todo el tiempo? ¡Uf! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y el full-on de visitante? ¿Al portugués no le diste número? ¡Ah, Camacho! A Camacho no le di número La 24 No sé si hay que comprar uno ¿Cuánto le queda a Vera? ¡Ocho semanas, amigo! Se viene Se viene Se viene Se viene Le queda aún ocho semanas, amigo ¿Y sabés qué? Ida va a salir de titular, amigo El full-on, amigo Esto es tan recién ascendido Seguro No jodamos De visitante jodido igual, ¿eh? Pero nosotros tenemos un full ¡Despegan a lo loco normal! Lo vimos todos Ida Lo tenés que amonestar Que le pegó al loco Norman, ¿eh? Por hijo de mi Bien Este tiene ganas de pegarle a Anthony ¡Cuida! ¡Uh! ¡Noventa palos, vale! ¡Vale, noventa palos! ¡Ah, amigo! ¡Qué golazo que hizo Timber, amigo! Esto, tira ¡No, no, 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 no! ¡Por qué salió el Dibu! ¡Por qué salió el Dibu! No, no, rayica No, rayica No, rayica Que tenés los días contados Y encima te mandás una cagada Está él, ¿eh? Tranquilo que está él Está él El mejor central Del mundo Hoy por hoy Uy, Araujo Che, está mal el Dibu Ese rebote no lo daba antes, ¿eh? Hay que empezar a jugar por acá, amigo Me parece, ¿eh? Uy, qué fuerte Que le salieron, boludo ¡Ay, no, 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 no! ¡Eso es muy artista! Bien, bien, bien Cámara, bien Uy, Toni Kroos Corre menos que yo, boludo Pero Mete unas pelotas ricas, ¿no? No, mirá la mierda Que tiró, boludo Bien, rayica Bien, bien Tenías medio pie afuera Si arrastras la pelota No hay nadie No hay nadie libre, amigo No se le ha podido pasar a nadie Ay, aranjo Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos Hay que Hay que meter mano igual Hay que hacer unos cambios Vamos a poner un pibe Antonio la está tocando, amigo ¡Deboce! ¡No, Ida! ¡Ay, pensé que era deboce! ¡No, Ida, hijo de mil p***a! Tía, nada de esperar Una patada Y hacer un full Para que hagan los cambios, amigo ¿Y esa pelota? ¿De dónde salió, amigo? ¿Y esa pelota? ¡Full bugueada! Mirá de lo que sacan Un core, bien ¡Adi, adi! ¡Cómelo el hurto! ¡Antoni! ¡Ni quiero decir! Vamos a hacer un cambio ¡Vamos, Araujo! A veces no entiendo Cuál es la lógica del juego, amigo Que Un partido son todos herribles No, Dibu Lo agarró Lo estoy viendo Lo estoy viendo Che, fue el Tano Fue el Tano, amigo ¡Ay, Dios! ¡Qué lento que es, boludo! El padrino de mierda este Listo Dale, dale, dale Cuidado, cuidado No, cámara es más lento Pero no hay nadie, amigo Para la contra No había nadie, boludo Dibu, dale, Dibu Dale, Dibu Listo, se acabó Cuarenta... ¡Al Bayern Buren y listo! Acá lo vendemos sí o sí, amigo Acá lo vendemos sí o sí Tranquilo, tranquilo Ojo Para, para Partido reprogramado Para, para, para Jugamos copa ¿Se anunció la copa? Me la voy a jugar directo A la Europa Ni en pedo jugamos Europa, ¿no? ¿Qué mierda jugamos? ¿A ver el calendario? Los partidos de copa común, ¿no? ¡Ah, mirá! Jugamos la... En la clasificatoria, ¿no? UEFA ¿Cuál es? La conference ¿Y cómo la miro, boludo? ¿Cómo mierda la miro esta? ¿No estaba acá? ¿O sí? Ah, está abajo de todo, amigo ¡Hoo! 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 Igual la copa conferencia... La copa conferencia es la más linda de todas Mirá, la juega el Napoli, amigo La quieren jugar, boludo La juegan los equipos grandes, boludo Napoli, Feyeno El Aberdeen El Olympique de Marsella ¡Uh! El Olympique de Marsella de San Paoli, amigo Quiero romper el ojete, boludo Bueno, a Canwell lo voy a vender, amigo 55 45 La **** me parió, boludo Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos, amigo? ¿Qué hacemos? Bueno, no tenemos tiempo para renovarle, amigo No tenemos tiempo para renovarle, amigo Sí, lo vamos a vender Porque si no se va a ir libre, amigo Se va a ir libre Se va a ir libre Estamos jugando local Este campeonato Todos los partidos que juguemos de local Lo tenemos que ganar ¿Qué juguemos? ¿No qué simulemos? Porque simulemos seguro que vamos a pincharlo No se ve una garompa Anthony, el partido anterior no tomó un fulgo Puta, no, lo mataste Llega, ¿eh? Llega, rayica Cámara ¡Oh! No, de local De local pijeamos, amigo De local pijeamos, boludo Mal ¡No, guillo! No sé si es derecho zurdo, amigo ¡No, lo rompió! ¡Ay, mamita! ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Siempre me olvido, amigo Era Tengo que tirar el izquierdo El joystick para la izquierda, ¿no? El stick derecho para la izquierda No era así No era así, amigo No era así Me trolearon Bien No, no le salen a cortar, amigo ¡Uh, qué pelota que se fue el debut! Amigo, no me tocaba el cambio de jugar ¡Vale, Tano! ¡Movete, Tano! ¡Movete! ¡Es esa, es esa, es esa, Tano! ¡Tano! ¡Adentro! Bien Teníamos que hacer el segundo, ¿eh? Porque Se nos venía de la noche, boludo Nada Nada No, mira Estamos mal abajo Sabés que le falta un poco, ¿eh? A Gribeli Le falta un poquito, amigo Tiene, tiene Yo creo que tiene cositas, boludo Pero Qué seguridad me da saber que mi capitán Es el loco Norman igual, ¿eh? Posta Vamos a hacer uno más Vaya, vaya, Fabi Vaya, Fabi A ver Sabés que al ecuatoriano le falta todavía, amigo Tiene 17 años, boludo Pero bueno Le falta, amigo Le falta algo Bien, Araujo Bien, Araujo Bien, Araujo Bien, Araujo Bien, bien, bien Buen triunfo igual, ¿eh? Buen triunfo Es importante, amigo Siempre es importante ganar No importa el rival ¿Verdad? Siempre supiste que ganaría el partido Empezamos con altibajo ¿Qué tan con fuerte? Todas las victorias son importantes Yo otro día cuando terminó el partido Dije Teníamos que venir a A recuperar los dos puntos que habíamos perdido ¿Qué tan difícil fue impedir que ganar? No hizo goles Uh, el deadline, amigo El deadline ¿Ustedes qué dicen que hagamos, boludo? Que compremos a Che, el gato y yo de la linter Mirá Tenemos 114 Mi idea Mi idea Es guardarlo para mitad de campeonato Pero yo creo que podemos Tratar de comprar alguno Ahora El tema es a quién ¿Guardala? Acuérdense que Ah, y este renovó, ¿no? ¿Qué sigue renovó, boludo? Sea en tu carrasca, Ventancur de Paul Necesito un volante Que salga Que esté en el banco, amigo Que esté para cumplir el banco, ¿entendés? O sí, necesito un titular Y colgamos a Alguno Pasa que Madison tiene 28 años ya, boludo ¿A Piatek si lo traemos? Ay, firmó con No, amigo Firmaron los dos Bueno, Paulsen se va Y Piatek se va Sí, yo estoy para esperar Estoy para esperar y que me digan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!